Mirá, Salto no tiene mucho flote para las carreras, siempre le pasa algo. Hasta con nieve decimos carrera. Y hoy, pero no, yo creo que ya está despejando. Cayó en una pequeña humedad, pero le vino bien a la pista. Eso iba a decir, ¿no? Bueno para la pista. No, la bonificó, está espectacular. Así que dentro de una hora vayamos a ver si empezamos a girar. Muy bien, ¿y qué se espera para esta jornada? No, hay buenas perspectivas, nomás que hay muchos chicos que se han parado un poquito a ver qué pasaban con el tiempo, pero están llegando, están llegando. Va a haber mucha cantidad, va a estar muy bueno. Bueno, en cuanto a... Que se venga a verla, que la carrera se va a hacer. Va a haber muchos cartas y va a ser buen espectáculo. Van a tener que venir, quedarse arriba del auto si es posible, porque va a ser bastante frío. Está un feíte, está muy frío. Sí, es un día horrible, horrible. La primavera, así empezó la primavera. Así empezó la primavera, la estamos buscando a la primavera, ¿eh? Bueno, ¿y en cuanto a categorías? Mirá, muy buenas expectativas, invitados bastante, algunos de renombre, otros de no tanto renombre, pero ex campeones de la categoría. Así que se espera tanto en la final de los pilotos titulares como en la de pilotos invitados. Muy buenos espectáculos, como ya viene brindando esta categoría con las finales invertidas. Bueno, y que cada vez me parece que es como que va creciendo, ¿no? Sí, estamos arrancando despacito, es un trabajo hecho pensando en el año que viene. Este año la categoría estaba muy venida abajo. Estamos manteniendo un parque de alrededor de 70 karting, que para nosotros es bueno porque mucha gente se fue a correr a otro lado y ya este año no vuelve. La apuesta es hacer las cosas bien este año, para el año próximo nos elijan como primera opción. Bueno, ¿y qué tal este circuito? No, esto, alguno se olvida del circuito. Yo vengo acá sabiendo que está todo perfecto. En el sentido, tanto los pilotos como los preparadores, es el preferido de todos. Buena organización. Sí, 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 por supuesto, el piso siempre excelente, no vuela a tierra. El trabajo del Bocha, que hay algunos que dicen, pues este tipo está desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde encima del circuito. Y bueno, es así. Cuando uno quiere lo que hace, los resultados son siempre positivos. Bueno, muy bien, esperemos que esté buena esta jornada deportiva y que lo puedan pasar bien y que, bueno, que la gente asista, ¿no, Bocha? Bueno, aunque haga frío, el calor de la pista se va a notar porque cuando empiezan a salir los karting, esto, todo el mundo se olvide del frío acá, los que están en esto. Así que esperemos que se haga una linda tarde y mañana esperar que nos ayude un poquito mejor el tiempo, que no haga tanto frío. Esperemos. Ruido de motores hay, así que muchas gracias. Gracias a ustedes. En breve arranca. Muchas gracias a ustedes y le agradezco un montón por estar siempre con nosotros.